Estamos en vivo desde la legislatura porteña en este foro político que se está haciendo el Grupo Cumbre Libertad y Democracia desde Buenos Aires, Argentina y estamos con el expresidente de Colombia, con Iván Duque. Muy buenos días, Presidente, muchas gracias por este tiempo. Muchas gracias, Magali, un placer estar acá contigo. Queremos saber cuáles son las conclusiones que acabamos de dar de este grupo, de este foro, luego de su disertación. Bueno, yo creo que aquí estamos porque es un grupo que nació para quedarse, para defender la libertad, la democracia, la economía de mercado, pero una economía de mercado con justicia social, que sea una forma también de mostrar las incoherencias que tienen los populistas, los demagogos en América Latina y también confrontar lo que yo llamo el pobrecismo, que son los progresistas que le venden a la sociedad, que van a mejorar las cosas y terminan empobreciendo, generando altísima inflación, destrucción de los aparatos productivos. Entonces aquí estamos para confrontar esas ideas y algo muy importante, Magali, para promover nuevos liderazgos. ¿Cómo ve a Colombia con respecto a la región latinoamericana? ¿Cómo ve a Colombia también con el tema de la inseguridad y los populismos? Con preocupación, digamoslo. Me preocupan reformas que hemos visto en nuestro país que quieren interferir con el funcionamiento de los mercados y generarle un gran daño a la población. El país está a puertas de una crisis en el sector eléctrico, porque prácticamente se quiso intermediar el sistema tarifario sin ningún soporte, sin ningún sustento técnico y en pocos meses, de pronto con el fenómeno del niño, podemos ver casi que un apagón financiero de muchos de los operadores. O lo estamos viendo en el caso de la salud, donde de manera terca y tozuda se ha querido acabar un sistema que ha sido mixto con una gran participación del sector privado, que permitió que Colombia fuera uno de los mejores países en el desempeño enfrentando el COVID-19. Estamos viendo ahora crisis financieras en muchos de los prestadores del servicio de salud que puede llevar al colapso del sistema, afectando a los más vulnerables. Y en materia de seguridad, cuando se trata de darle tantos beneficios, tantas canonjías, tanto tratamiento genuflexo al crimen, pues el crimen lo que hace es que responde con la barbarie que hemos visto en los últimos días, atacando estaciones, atacando también a miembros de la fuerza pública y tratando de consolidar su poder en las regiones. Usted es uno de los líderes que más fomenta lo que tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático. Queremos saber cuáles son las propuestas que debe tener el mundo, el planeta, de aquí en adelante. Yo creo que hay muchos temas y cada país tiene urgencias distintas, tiene énfasis distintos, pero claramente tenemos que empezar por acelerar la transición energética. Pero para acelerar la transición energética necesitamos que las energías renovables no convencionales tengan un marco regulatorio, tengan los incentivos para la inversión. Necesitamos que más del 30% de los territorios de los países sean declarados áreas protegidas, en lo que se llama el 30 por 30 o el 30 antes del 30. Y necesitamos, por supuesto, generar mecanismos de soluciones naturales financiados con reglas del mercado. ¿Por qué? Porque los recursos que pueden proveer los donantes bilaterales son insuficientes, porque los estados tienen limitantes fiscales. Pero hay sectores de los mercados en el mundo que tienen recursos y liquidez, que quieren financiar soluciones en la naturaleza y que lo pueden hacer a través de créditos de carbono, por supuesto, con toda la integridad, con la debida contabilidad, también adquirir bonos verdes. Y algo que también es importante, la condonación de deuda o los canjes de deuda por acción climática en muchos países que están haciendo muy buenas cosas, pero que tienen limitada capacidad fiscal. Eso es algo que venimos proponiendo de tiempo atrás. Y creo también que es muy importante generar una cultura en la ciudadanía de reducir, reciclar, reutilizar y de reducir nuestra huella individual de carbono. ¿No cree que a veces muchos líderes justamente hablan del cambio climático, escriben textos borradores y justamente dicen cuáles serán los avances o cómo tienen que afrontar el mundo ante esta situación, pero a veces no quedan solamente en los papeles y las palabras se las lleva el viento? Por eso los hechos son contundentes. En el caso particular de Colombia, por lo menos durante los años de mi gobierno, logramos pasar del 13% a más del 30% de áreas protegidas. Logramos pasarle en la matriz energética de un 0.2% de energías renovables no convencionales a dejar el país en la ruta ante proyectos inaugurados, instalados y por instalarse y desarrollarse cerca del 15%. Logramos avanzar con una campaña que se conoce como Herencia Colombia para proteger particularmente nuestra Amazonía. Lanzamos el programa de un millón de corales, lanzamos el primer bono global de carbono azul y logramos con Ecuador, con Panamá y con Costa Rica crear el área protegida marina más grande del planeta. Claro que el discurso es importante, pero el discurso necesita recursos y necesita ejecución. Ahora quiero que hablemos sobre el gobierno de Gustavo Petro. Me gustaría saber qué opinión le merece y también las políticas que estás llevando adelante. Bueno, yo creo que ha hecho referencia. Preocupaciones que yo tengo, lo que está ocurriendo con el sector de la salud, lo que está ocurriendo con el sector eléctrico. Desde luego el bajo crecimiento económico que se ve este año con una alta inflación muestra que los más afectados serán los hogares más vulnerables y sobre todo después de venir de años de crecimiento del 10.7 en el 2021, donde Colombia fue una de las economías que más rápido salió de la pospandemia, ver un crecimiento superior al 8% el año pasado. Ahora cuando se vislumbra de pronto apenas con la justa es el 1% o un poco más, pues eso es lamentable y sobre todo cuando la inflación no cede en las proporciones que debería serlo. Me preocupa también la situación de inseguridad en muchas regiones de nuestro país y me preocupa el nivel de agresividad política que haya hacia sectores de la prensa, hacia sectores políticos, porque yo creo que nuestros países tienen que tener la posibilidad de ser convocados por el símbolo de la unidad nacional y no que se convierta la presidencia en el símbolo de la división nacional. Por último, me gustaría saber, Colombia va a ser el país del primer exportador de cocaína. ¿Qué opinión le merece? Bueno, Colombia tiene hoy una situación que es dramática y es los grupos manuales de erradicación se han reducido a su mínima expresión. Los grupos también de aspersión en territorio, los programas de desarrollo alternativo están también siendo seriamente afectados por baja ejecución y fuera de eso no hay una actitud clara de combate a las estructuras de narcotráfico que están en las regiones. Se hacen constantes invitaciones a firmar lo que se denomina paz total para que ellos se puedan quedar con una parte de su fortuna. Entonces, creo que todo esto también contribuye a que haya un debilitamiento de la política antidrogas. Y obviamente, pues las preocupaciones se han manifestado también recientemente en los Estados Unidos. Colombia no puede tener una actitud ingenua, ni mucho menos complaciente, ni mucho menos permisiva con el narcotráfico. Muchas gracias, mandatario. Gracias. Placer. Así estábamos en directo desde la legislatura porteña con el expresidente de Colombia, con Iván Duque en vivo.